Música Se realizó la elección de Comité Municipal LGBTI de Bucaramanga Se inscribieron 92 personas de las cuales votaron 81 La mesa técnica LGBTI es el espacio de participación ciudadana que funciona como canal directo de comunicación entre la oferta institucional de la administración municipal y las necesidades directas de la población LGBT que ha sido una población vulnerada Que la alcaldía apoye estos procesos me parece muy bien porque somos una población muy olvidada a nivel nacional y municipal Es muy importante que no solamente la alcaldía sino que los demás entes gubernamentales y secretarías se nos unan para tener un trabajo más exitoso hacia futuro Que la alcaldía le esté metiendo el brazo a estos procesos pues me parece muy bien Es muy bueno recibir el apoyo de la alcaldía Esperamos en nuestra primera fase de trabajo poder constituir una política pública y poder garantizar que la oferta institucional de manera transversal llegue a toda la población LGBT de la ciudad para que estén enterados de manera oportuna de la oferta y puedan aprovecharla adecuadamente Gracias por ver el video